Voy a cambiar mi número de teléfono Voy a olvidarme de ti Lo quieras o no, no pienses arrepentir Que ya no te quiero, mejor busca despedir Que ya no te quiero, no más lágrimas Porque eres poco hombre Y yo ya me olvidé hasta de tu nombre No pienses bien mentirte, ahora quédate ante a mí Como todo un caballero, ya no te creo Ni lo que estuviera No te daría mi corazón, ni por error No te creo ni lo que rezas Oh, no digas nada Ya no te dirás más, perdón Volver mi local que estuviera Oh, no hay con quien pagues Por comprar de mi amor No importa que el que te cae y reza Oh, no eres santo en mi devoción No más lágrimas porque eres poco hombre Y de total yo ya me olvidé hasta de tu nombre Y de total yo ya me olvidé hasta de tu nombre Y de total no pienses que mentirte hará quedar frente a mí Como todo un caballero, ya no te creo Porque, 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 dime que yo no sé Yo soy un angelito, un bebé ¿Quién fue? Dime, no sé qué hice, mujer Yo soy un angelito, un bebé Mi loca que estuviera Oh, no te daría mi corazón, ni por error No te creo ni lo que rezas Oh, no digas nada Ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera Oh, no hay con quien pagues Por comprar de mi amor No importa que el que te cae y reza Oh, no quiero más que olvidar Que me empecé por dejarte No vuelvo a salvo vuelta Suplicando perdón No tengo nada que darte Y no quiero recordarte Todas las veces que yo te pedí Amor, 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 amor Dame mi amor, otra oportunidad Aunque sea hasta la última Que me das y me sí Porque Todas las veces que yo te pedí Ni lo que estuviera Oh, no te daría mi corazón, ni por error No te creo ni lo que rezas Oh, no digas nada Ya no pidas más perdón Volver mi local que estuviera Oh, no hay con quien pagues Por comprar de mi amor No importa que el que te cae y reza Oh, no eres tanta de mi devolución Oh, no eres tanta de mi devolución No, no, no 5, 6, 7, startup 5, 6, 7, startup 1, 2, 3, 8, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 8, 4 5, 6, 7, 8, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,